Scruxcruxca You are now listening to another banger Produced by S drill Oye Griser MSNR Con el A arenas bro Ciudad de Atlanta Es el ENER 2014 N Music Al paso que voy Así lo hacemos, dice así Sigo subiendo de nivel, delante con la pluma y el papel Ando haciendo lo que tú no haces, tampoco lo que aquel Sigo bien firme y en el camino no me paro Hablan a mi espalda, claro, no se me hace raro, no me paro de culo Mi verso lo contraataca, te digo una cosa, abre paso, madafaka Plájate, payaso, que en mi juego tú no entras Y si entras ya no sales, créeme que ya no la cuentas Tanto que presumen, me los trago por igual ¿Y por qué no estás aquí? Real, graba con real Mira quien llegó, me aparezco y no me crezco Yo voy tranquilito, tengo lo que merezco Mi música los mata, voy derramando talento Enemius y compañía, haciendo bien el movimiento Tanto represento, NCR está al alza En el Griseranos, esto no es una amenaza Ustedes no son regales, hacemos buenos jales Así que no compares, que no somos iguales Quieren sonar, pero no sé qué se sienten Ustedes mienten, se les ven los dientes Ustedes no son reales, hacemos buenos jales Así que no compares, que no somos iguales Quieren sonar, pero no sé qué se sienten Ustedes mienten, se les ven los dientes Con competencia, vato, no tienen resistencia Se quieren meter conmigo cuando no tienen presencia Potencia, se sienten, pero solo hablan mentiras Solo hablan de balas y de muertes, ni se diga Ni se diga, y si te digo, digo yo no tengo amigos Envido, tracción de dinero, es lo que hace hacer enemigos Testigos de gente que sabe que lo que yo hago es real Que no hablo por hablar y que le tiendo la mano al canal Porque no soy farsante, que clave es importante No me siento menos ni más, sigo siendo el mismo de antes No me importan las envidias o de lo que a mí se dice ¿Por qué no me conoce? O dígales mi Griser Que nueve se hizo esto, ustedes son parte del resto En el dale punto final y terminemos ya con esto Que tanta no ladra y suerte para mañana Yo grabo con quien se me da mi puta gana Ustedes no son reales, hacemos buenos cales Así que no compares, que no somos iguales Quieren sonar, pero no sé qué se sienten Ustedes mienten, se les ven los dientes Ustedes no son reales, hacemos buenos cales Así que no compares, que no somos iguales Quieren sonar, pero no sé qué se sienten Ustedes mienten, se les ven los dientes Se escucha mi voz, la gente se altera Vengo con el Griser, puto no se atreva Tú a mí me la pelas, también a capela ¿Me quiere llegar? Yo tengo talento, y también que tengo Ustedes valento Vengo con el Acus, puto ponga freno A toda la gente Usted no le atora, que se quiere de calle Pues ya mejor calle, en la CGR Anda en movimiento, tenemos talento Tu vida en nivel, sin bodas Estás conectando con el N En la CGR, la que represento Es mi nacimiento Vengo saltándome otra vez, sabe que está saliendo Ustedes no son reales Hacemos buenos cales Así que no compares, que no somos iguales Quieren sonar, pero no sé qué se sienten Ustedes mienten, se les ven los dientes